No juegues más mi amor Posiblemente hoy te doy a recordar Que no supliste bien, que te amé de verdad Que todo tiene un fin y que tuve razón Cuando te dije así, no juegues con mi amor No juegues más, no juegues más No juegues más, que el hilo del amor se cortará No juegues más, que el hilo del amor se romperá Posiblemente hoy no encuentres un lugar para tu soledad Entonces llorarás, cansado de buscar Liberado de anclar tu marca de dolor Mi amor no juegues más, no juegues más Que el hilo del amor se cortará Posiblemente hoy te doy a recordar Que no supliste bien, que te amé de verdad Que todo tiene un fin y que tuve razón Cuando te dije así, no juegues con mi amor No juegues más, no juegues más Que el hilo del amor se cortará No juegues más Mi amor no juegues más La hilo del amor se cortará No juegues más, mi amor, no juegues más, querido del amor, no juegues más.